El tiempo de concientización por la RTO ya venía finalizando y en cualquier momento la policía de Mendoza iba a comenzar con las multas para quienes no habían realizado la revisión técnica obligatoria. Estuvimos en un taller mecánico para conocer cuál es el costo de alistar el automóvil y que eso nos permita pasar la RTO. Luces, tren delantero, amortiguación, los frenos, ¿cuáles son los puntos más sensibles a la hora de que el auto sea revisado? Todo lo que hay que saber antes de llevar el auto a la RTO y no fallar allí en el intento de conseguir la oblea. Teniendo en cuenta que se está terminando el plazo para justamente tener la RTO al día, la concientización, y se van a empezar a aplicar multas, salimos con Canal 7 a recorrer distintos talleres mecánicos para ver cuánto cuesta dejar el auto en óptimas condiciones para llegar bien a la RTO y poder pasarla. Normalmente el problema es que le dan de baja a los amortiguadores, bujes de suspensión, luces que no andan, eso es que lo han rebotado y tenemos que hacer una nota, como que se han hecho y lo vuelven a llevar, se lo controlan y bueno, y ahí pasa. Bien, Luis, ¿cuánto sale, por ejemplo, realizarle el cambio de frenos a un vehículo o las pastillas de freno, no? Mira, todo depende del vehículo, hay pastillas de freno de 13.000 pesos, hasta 20, 30.000 pesos, depende del modelo de auto, por supuesto, si es nacional, importado. Bien, ¿para arreglar el freno de mano? Y ahí calcularle si es con pastillas o cintas, calcular unos 20, 25.000 pesos con cintas nuevas, todo, mano de obra, todo. Bien, ¿el tema de la suspensión, arreglar las suspensiones? Hay amortiguadores de 13.000 pesos hasta 40, 50.000 pesos. ¿Cambiar las lámparas del vehículo, lo que es luces? Mirá, ayer hemos cambiado unas lámparas, las H7 comunes valen entre 700 y 800 pesos, y una lámpara de stop vale entre 200 y 300 pesos, vuelvo a repetir, depende del vehículo. ¿Qué nos está faltando, por ejemplo, para llevarlo en condiciones? Y para el RTO te exigen el estado de las cubiertas, y en general que esté el auto en buenas condiciones, o sea, si lo llevas, por ejemplo, abollado, también te lo rebotan.